En Nicas Migrantes les presentamos la historia de Upala, un cantón costarricense de Alajuela al norte de Costa Rica y vecino de Nicaragua. Fundado por nicaragüenses y con una población binacional de costarricenses y nicaragüenses, la municipalidad destaca su labor para integrar a los migrantes nicaragüenses que recibe, asistiéndoles en los trámites para obtener sus documentos migratorios y para acceder a estudios a través de becas. Mi colega Katherine Estrada Tellez nos cuenta. Upala es un cantón rural fronterizo con Nicaragua en la región norte de Costa Rica. Fue fundado por inmigrantes nicaragüenses a finales del siglo XIX y hoy lo conforman cerca de 50 mil habitantes binacionales. Las comunidades transfronterizas conviven, comparten y no tienen en su cotidianidad un mapa, un muro o un alambrado que les divida, sino tienen todo lo contrario, la familiaridad, la producción, el deporte, la comercialización, las necesidades que les han unido de por vida desde que se constituyeron como comunidad. Alejandro Ubao, hijo de padres nicaragüenses, fue alcalde de Upala y ahora es el coordinador de la unidad socioeducativa de la municipalidad, donde se desarrollan proyectos para la inclusión y educación de la comunidad migrante. En algún momento discutíamos en el gobierno local también la importancia de tener una política pública propia, territorial, cantonal y se trabajó para dar respuesta a las poblaciones que han estado en mayor situación de exclusión y rezago social. La municipalidad de Upala trabaja con UNICEF, universidades, la dirección de migración y extranjería y senderos, para desarrollar proyectos de educación y regularización migratoria. Yo entré irregular y duré hasta este tiempo. Yo no tengo papeles de aquí. Angélica Carmona es una nicaragüense originaria de Rivas y emigró a Upala hace 16 años. Formó una familia con otro nicaragüense y ahora tienen una niña de dos años. Son 179 mujeres las que abarco el proyecto de regularización migratoria. Todas ellas nicaragüenses, en su mayoría por vínculo con hijos costalicenses. Para mí ha sido una gran ayuda también, porque ahorita pensar para los papeles de uno está difícil por la situación que estamos viviendo. La Biblioteca Municipal de Upala es el centro de reuniones. Convocamos a las señoras a un solo lugar, que es la biblioteca. Se les facilita un refrigerio a las señoras y a los niños, porque viajan de muy largo la mayoría y ya no tienen ellas que movilizarse a diferentes lugares, sino que aquí mismo se les toma la huella digital y demás. Igual con los pagos en el banco. Se les ha dado información, la asesoría, la información completa, para que ellas sepan de qué significa todo el proceso y lo que tienen que hacer. Y cómo sostener además luego la cédula de residencia. Aunque el proyecto es solo para mujeres, en la Biblioteca de Upala el personal asesora a toda la población sobre trámites migratorios. El nombre de su padre, Paulino Mairena. Lorillo. Eliseo Mairena es originario de Nueva Guinea. Migró hace más de 20 años y desde hace año y medio intenta obtener su cédula. Pero hay ciertos requisitos que se le dificultan. ¿Qué es que te ayudan? A llenar el formulario, a explicarme sobre los depósitos de qué hacer, sobre las copias que hay que sacar al pasaporte. No tengo conocimiento de eso. Angélica también espera tener pronto en sus manos su cédula de identidad. Es una gran emoción porque decir que voy a poder lograrlo. Algo que era un sueño nada más. Porque nunca pensé que lo podría llegar a lograr porque siempre había necesidades o hay necesidades que tengo que solvertar por mi hija. Pero sí, es algo que me cambiaría demasiado todo porque tendría la oportunidad tal vez hasta de pensar en un mejor futuro para mi hija. Espero tener una mejor vida como para trabajar, para tener un futuro porque ya son 20 años de vivir aquí. La mayoría de mi vida, tengo 22 años y casi que toda la vida he vivido aquí. Entonces estudié todo y es muy importante para mí. Para apoyar a la integración de la población migrante, se desarrollan proyectos de educación como las carreras itinerantes que la Universidad Nacional brinda en Upala, con enfoque en educación rural, gestión del turismo sostenible e ingeniería en sistemas. Viene la universidad aquí a dar las clases. Entonces aquí en las aulas de la biblioteca o en las aulas del colegio o en el INAH hacemos el convenio para efectos de que reciban a nuestros estudiantes. Tania Rodríguez tiene 31 años, emigró desde hace 11 años de Nicaragua y vive en una de las comunidades de Upala. Cursa su primer año de informática de las carreras itinerantes. Había hecho algunos cursos de cómputo en el INAH, pero por cuestiones de traslado y situaciones económicas no había podido entrar a la universidad. La universidad me da una beca para que yo estude de menor. Entonces para que yo tenga la facilidad de buscar a alguien que me lo cuide y yo pueda pagar a través de la universidad. También está lo que es el préstamo del equipo de cómputo, que eso es para los que no tenemos, eso es demasiado, pero demasiado importante. ¿Vas a ir aquí en el del mañana? Sobeida López tiene 34 años y emigró a sus 7 años a Upala. Tiene 3 hijos y se está preparando para terminar el bachillerato. Ahorita estoy recibiendo tutorías de matemáticas porque estoy rezagada en bachi de matemáticas. Entonces se me ha hecho difícil, en mi caso, sacarlo, pero por muchas cosas ahí. Entonces estoy ahí que quiero sacar matemáticas para que se abran puertas. Vive en una comunidad en las afueras de Upala y viaja martes y jueves acompañada de su hijo menor para recibir tutorías. Yo espero salir de acá, de este curso, y obtener mi título. Yo lucho por él y yo sé que lo voy a lograr porque querer es poder. Y tengo, bueno, tengo personitas que también me hacen luchar. El enfoque del gobierno local de Upala está orientado hacia los derechos humanos y el desarrollo de la comunidad. La persona migrante, en cualquier condición, tiene que integrarse a su comunidad. El deber de un gobierno local en estos temas es articular la acción del Estado en el territorio. Usted gobierna para articular al Estado para que impacte positivamente el territorio a través de planes, programas y proyectos que sean, que respondan a necesidades y a derechos de las personas que habitan ese territorio.